Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor, Señor del Milagro. Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor, el pueblo que salta, no aparte tu amor. Tras flor los caminos, se amparó el milagro, por mar el simón, se entregaste al suelo, por poder luchando, el amor de un pueblo. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor. Señor del Milagro, Cristo Redentor, del pueblo que salta, no aparte tu amor.